Un saludo estimada audiencia de la 990 AM, transmitiendo en vivo en el Metroplex de Dallas a esta hora de la tarde. Bienvenidos a su programa La Verdad Profética. Mi nombre es Elvis Monterrosa y tengo el gusto de ser su presentador nuevamente una ocasión más en este programa. Hemos venido tocando el tema de la consumación del misterio de Dios, que en pocas palabras es la finalización del Evangelio, la predicación del Evangelio en el mundo entero, y la consumación del plan de salvación. Bien, basados en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, hemos estudiado historia bíblica, hemos estudiado la historia del movimiento adventista, el séptimo día, nuestra gran denominación. Y la tarde de ayer comprendimos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro plan, para qué hemos sido llamados. Antes de continuar con el tema, en esta ocasión, quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 16. Juan, capítulo 16, el versículo 13. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oyese, y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu de verdad, cuando Él viniese, nos guiará o nos llevará a toda la verdad a la luz, porque nos revelará lo que es de nuestro Salvador. Salvador, ¿cuántos de nosotros anhelamos ahí? ¿Cuántos de nosotros ansiamos, anhelamos más verdad? Conocer a nuestro Salvador, esos oráculos celestiales. Muchos de los misterios celestiales que nuestra mente finita no alcanza a comprender. Sin embargo, hay muchos que lo que quieren es Espíritu en poder para manipularlo a su manera, para hacer milagros, obrar milagros a nieste, a sineste. Pero Dios es un Dios de orden. Dios tiene un proceso en todas las cosas. Y se las revela a su pueblo escogido. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu bendito nombre. Señor, en este momento venimos ante ti, acercándonos al trono de la gracia, implorando tu bendición. Implorando parte de tu Espíritu. Implorando, Padre, tu instrucción. En este momento necesitamos de tu Espíritu, Señor, para que nos conduzca a través de la verdad. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos concede. Bendice a toda la audiencia de este medio, Señor. Que sea hermanos adventistas del séptimo día, o esta audiencia es muy grande y muchos hermanos de otras denominaciones. Esperamos que esto sea de bendición. En Jesús. Amén. Muy bien. Retomando el cauce de nuestro estudio. La tarde de ayer tuvimos la oportunidad de contemplar el misterio de Dios, de discernir cuál es el misterio de Dios, especialmente el del capítulo 10, versículo 7 del libro de Apocalipsis. Y podemos comprender que estamos viviendo en una dispensación evangélica comprendida desde 1844 al fin de la historia de esta tierra, al acabose del tiempo de gracia. Para quienes por primera vez nos escuchan o no tuvieron la oportunidad de escuchar los dos anteriores temas durante esta semana, pueden ir a nuestra página oficial, nuestra página web, laverdadprofetica.com. Ahí encontrará una larga lista de temas, inclusive los temas que hemos estado tocando esta semana. Además, nos puede contactar a través de un mensaje de texto o una llamada al teléfono 214-205-5904. Ese es el número principal para contactar o para contactarnos en la verdad profética. Quiero compartir con ustedes una hermosa inspiración en el libro de Cuyas de los Testimonios, el tomo 3, página 11. Cuyas de los Testimonios, el tomo 3, página 11. Donde hace un llamado al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, al representante de Dios acá en la tierra. Cuyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 11. Página 11 de Cuyas de los Testimonios, tomo 3. El capítulo se titula Preparación para la crisis final. Recordemos que en el estudio anterior meditamos en la palabra, viendo que la mayor exigencia y la mayor necesidad del pueblo de Dios para hoy en día es la verdad presente. Es donde debemos espaciarnos, dar certidumbre al glorioso futuro que nos espera, dar sermones, dar estudios referentes a las profecías que están por cumplirse, a lo que está por acontecer delante de nuestros ojos. Hasta tal grado que no nos coja o no nos tome por sorpresa el cumplimiento de estos asuntos, o los mismos deberes de este mundo no nos aparten de Dios y seamos hallados por sorpresa en la manifestación de nuestro Señor. Cuyas de los Testimonios, el tomo 3, la página 11. Capítulo Preparación para la crisis final. En el tiempo de prueba que no se espera, Dios pondrá garantía de seguridad sobre todos aquellos que hayan guardado la palabra de su paciencia, sobre los que la hayan guardado, no solamente profesado decir, soy parte del pueblo de Dios, sino de aquellos que la hayan guardado, la palabra de su paciencia. ¿Cuál decía el capítulo 14, versículo 2, que es la palabra paciencia del Señor? Los diez mandamientos y el espíritu de profecía. Los mandamientos de Dios, la palabra de la paciencia de Dios. Cristo dirá a sus fieles, anda, pueblo mío, éntrate en tus aposentos, cierra atrás de ti las puertas, escóndete un poquito, por un momento en tanto que pasa la ira. Isaías, capítulo 26, versículo 20. El león de Judá, tan temible para los que rechazan su gracia, será el cordero de Dios para los obedientes y fieles. La columna de nube, que significa ira y terror para el transgresor de la ley de Dios, será luz, misericordia y liberación para los que hayan guardado sus mandamientos. El libro de Juan dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Si el tal no obedece, realmente no ha conocido el amor y no me conoce a mí. Por lo tanto, ¿qué haremos, hermanos? Obedeceremos palabras de hombre, obedeceremos los mandamientos de nuestro Señor, guardaremos la palabra de su paciencia. El fuerte brazo que hiere a los rebeldes será fuerte para librar a los leales. Cada fiel será ciertamente recogido y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Hermanos, hermanos, pueblo adventista del séptimo día, miembros de la iglesia adventista del séptimo día, nuestra hermosa denominación. Hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? Pregunta muy solemne, muy significativa. ¿Qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprendéis estas solenas realidades? Lastimosamente, en nuestras modernas iglesias, vemos inmensa mayoría de miembros que ni tan siquiera saben por qué están ahí. ¿Ha convertido la iglesia simplemente en un club social? ¿Se ha bajado la guardia? Y la pregunta aquí es muy significativa. Ante la inminente crisis que nos aguarda, ante los tiempos difíciles que nos espera, la pregunta es, hermanos, vosotros a quienes han sido reveladas las verdades de la palabra de Dios, ¿qué papel desempeñaréis en las escenas finales de la historia de este mundo? ¿Comprendéis esta solemne realidad? ¿Os percatáis de la gran obra de preparación que se está realizando en el cielo y en la tierra? Presten atención a las cosas que están escritas en las profecías. Todos los que han recibido la luz y que han tenido oportunidad de leerlas y oírlas, porque el tiempo está cerca. Sí, está cerca el tiempo de la consumación del misterio de Dios. El tiempo de nuestra dispensación evangélica está a punto de acabarse. Está a punto de sonar la séptima trompeta y que todos los reinos vengan a ser de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí sí no hay marcha atrás. No hay más tiempo de gracia. El que fue salvo hasta ese entonces será salvo. Nadie juegue ahora con el pecado, fuente de toda desgracia en nuestro mundo. Nadie permanezca ya en letargo y en el estupor de la indiferencia. Ni deje que el destino de su alma dependa de una incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué es incertidumbre? Algo no muy claro. Algo que no yace clarificado en la mente. Algo que usted no lo tiene bien definido. No deje que su alma dependa de una incertidumbre. Decídase de qué lado está usted. Aseguraos de que estáis plenamente de parte del Señor. Preguntaos con corazones sinceros y labios temblorosos. ¿Quién podrá susistir en estas últimas preciosas horas? ¿Habéis estado colocando el mejor material posible en el edificio de vuestro carácter? ¿Habéis estado purificando vuestra alma de toda mancha? ¿Habéis seguido la luz? ¿Habéis hecho obras correspondientes a vuestra profesión de fe? ¿Obras correspondientes a vuestra profesión de fe? ¿Cuál es vuestra profesión de fe? Somos adventistas del séptimo día. ¿Y qué somos los adventistas del séptimo día? Un pueblo que espera el advenimiento, el retorno a la tierra de nuestro Salvador Jesucristo. Los guardadores de los diez mandamientos. Los que poseen la verdad, el santuario y el juicio inminente. Y la verdad que habrá de libertar a nuestros hermanos en las otras denominaciones, la denominada Babilón. Hermanos, somos privilegiados como pueblo adventista verdaderamente. Somos muy pero muy privilegiados en cuanto a este asunto. Ayer considerábamos el asunto de proféticamente dónde, como pueblo, estaba nuestro fundamento. Veíamos y considerábamos que somos parte del Evangelio Eterno, el triple mensaje angelical del capítulo 14, versículo 6 al 12 del libro de Apocalipsis. Que en detalle es explicado en el capítulo 10, donde hemos establecido nuestra base de esta serie de estudios. Y que era profetizado aún desde las enseñanzas del capítulo 7 y 8 del libro de Daniel. Desde el Antiguo Testamento. Veíamos que junto con la verdad del mensaje del primero y segundo ángel, contenemos o está en nosotros, en nuestro medio, perdón, la verdad del tercer ángel. Y que aún hay otra luz por ser revelada, por ser traída. Vuelvo, el mismo libro que estamos leyendo en este momento, ahora voy a la página 13. Página 13 del libro de Joyas de los Testimonios, tomo 3, donde dice Hemos de poner a un lado nuestros planes estrechos y egoístas, recordando que se nos ha encargado una obra de la mayor magnitud y de la más alta importancia. A esta compañía que usted ha entrado, a esta plataforma en la que usted ha venido, a esta iglesia dentista del séptimo día que usted ha venido. Usted no está viniendo a cualquier lugar. Usted no es miembro de cualquier club. Usted no es miembro de cualquier casa de juegos. No, esto no es secular. Esto es importante. Esto es de una magnitud y de una importancia eterna. Tiene un significado eterno. Ya sea para salvación o para perdición. Al hacer esta obra, estamos pregonando los mensajes del primer ángel, del segundo y del tercero. ¿Acaso no decimos ser portadores de este triple mensaje angelical? Y eso nos identifica a nosotros como el pueblo verdadero de Dios para este tiempo. Quedemos claros en ese asunto. El pueblo que tiene el mensaje de los tres ángeles en esta dispensación, en este ciclo de la historia de esta tierra, identifica al verdadero pueblo de Dios. Por lo tanto, como pueblo dentista del séptimo día, somos la verdadera iglesia. Y de esta manera, predicando los mensajes del primero, del segundo y del tercero, y preparando así la llegada de aquel otro ángel del cielo que ha de iluminar la tierra con su gloria. Entonces, en cuenta, si por primera vez no se escucha Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 4, el complemento del mensaje del tercer ángel. Primeros escritos, páginas 277 y 278. O mensajes selectos, tomo 1, páginas 276. Maslos, complemento del mensaje del tercer ángel. El que le infunde aliento para que llegue a proclamarse el fuerte pregón. Que es el fuerte pregón, en pocas palabras, el tiempo cuando es presentado el evangelio en el mundo entero, mediante el poder otorgado por parte del cielo. Como fue en tiempos de Pentecostés, con la dispensación evangélica de la iglesia primitiva, la iglesia judío-cristiana, la iglesia apostólica. Consideraremos tales asuntos esta tarde. Estamos presentando o llevando en estas instancias la verdad presente que es en la cual deben de espaciarse los hijos de Dios. Muy bien, veíamos que como pueblo, nuestro cometido, nuestra misión, estaban basados en el versículo 11 del capítulo 10 del libro de Apocalipsis. Profetizar otra vez las verdades del mensaje del primer ángel, ahora con la adhesión del tercero, no a todos, sino a muchos. Y cuando la verdad del otro ángel venga, esa nos capacitará, nos dará la eficiencia necesaria para llegar a todos. Mismo las características de ese proceso que lleva a cabo bajo el tiempo del fuerte pregón en primeros escritos, página 277. Hermanos, aquí no se está inventando nada. Acá todo se está diciendo, inspiradamente, acá no se da un paso, sino es a través de la aprobación de la doctrina adventista del séptimo día, a través del espíritu de profecía. Esto nuevamente, para quienes quieran indagar en la doctrina adventista del séptimo día, para quienes quieran profundizar y para quienes no han tenido la oportunidad de sintonizarnos en ocasiones anteriores, y por primera vez nos escucha, puede ir a nuestra página oficial en internet, que es laverdadprofetica.com. Ahí puede sintonizar todos, o puede visualizar, observar todos nuestros temas, o escuchar nuestros temas. Puede contactarnos al 214-205-5904, que es el número oficial de La Verdad Profética. Muy bien, como pueblo adventista de séptimo día, ¿cuáles son los fundamentos de nuestra denominación? Vemos que el triple mensaje angelical, por supuesto la palabra de Dios, la Biblia, pero dentro de la palabra de Dios hay mucha doctrina, hay mucha palabra, hay mucha verdad. Pero para nuestro tiempo específico, de 1844 para acá, nos identifica el triple mensaje angelical. En pocas palabras, ¿cómo lo definimos? Deseo me puedan acompañar al libro Cristo en su Santuario, Cristo en su Santuario, en la página 7. Vamos a recorrer otro poquito más de historia, y a dar la aprobación a lo que hemos venido enseñando estos días atrás. Cristo en su Santuario, página 7 Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente iglesia adventista del séptimo día, antes de la venida del Señor, Elena de White escribió en 1883, estoy en Cristo en su Santuario, página 7. Al referirse a lo que debía ser realizado por la naciente iglesia adventista del séptimo día, antes de la venida del Señor, vea, nuestra misión. Elena de White escribió en 1883, la mente de los creyentes debía ser dirigida al Santuario Celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. ¿Dónde debe ser puesta nuestra mente, nuestra atención, en el ministerio de Cristo Jesús en el Santuario Celestial? Ah, pero yo quiero que me prediquen amor, que me prediquen gracia, misericordia. ¿Acaso no es esto gracia y misericordia? ¿Acaso el Señor no es benigno con nosotros y tan misericordioso mostrándonos las cosas que han de venir y dándonos la verdad que concierne a nuestra oportuna salvación? La mente de los creyentes debía ser dirigida al Santuario Celestial, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. En un periodo de crisis, en 1906, cuando fueron puestas en tela de juicio ciertas enseñanzas básicas de los adventistas, ella escribió, La correcta comprensión del ministerio en el Santuario Celestial es el fundamento de nuestra fe. ¿Cuál es el fundamento de nuestra fe, queridos hermanos? La correcta comprensión del ministerio en el Santuario Celestial que está llevando a cabo nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, comprender cómo Él perdona nuestros pecados, cómo nos purifica y nos aparta de la inmundicia, porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y por eso nos manifiesta misericordia, nos saca del pecado y nos convierte en una nueva criatura. Este es el fundamento de nuestra fe. Y hay muchos de nuestros hermanos que ni tan siquiera saben cuál es el fundamento de nuestra fe. Se recuerdan una lección de Escuela Sabática en el pasado, titulada El Santuario, que había mucha de nuestra feligresía que ni tan siquiera sabía que el tema o los temas relativos al santuario, no a la ley antigua o la forma como se manifestaba en tiempos de Moisés o el movimiento del Éxodo, que fue el tipo, sino a la obra que nuestro Señor está llevando a cabo ahora como sumo y verdadero sumo sacerdote en el cielo, es el fundamento de nuestra fe. Es impresionante la falta de dedicación que existe hoy en día en las iglesias modernas adventistas del séptimo día a conocer y a trónicamente expresar y enseñar nuestros fundamentos. Si usted no tiene este libro, Cristo en su Santuario, usted lo puede leer de igual manera en el libro El Evangelismo, página 165. Repito, El Evangelismo, 165. Más, yo acabo de leer o compartir con ustedes Cristo en su Santuario, página 7. Continúo leyendo. Entre las profecías que constituían el fundamento del despertar adventista de la década de 1830, recordemos que todo aquel que espera el retorno de Cristo Jesús es denominado como un adventista. La palabra adventista significa esperanza del advenimiento de Cristo Jesús por segunda vez a esta tierra, de retorno a esta tierra. Y la iglesia liderada por Guillermo Milano fue considerada o titulada la iglesia milenista o adventista del primer día porque no estaba revelada la luz de la observancia del sábado todavía en ese entonces. Recordemos la obra que llevó a cabo la iglesia romana en el tiempo de la prevaricación del santuario y el cambiar los tiempos y la ley. Como pueblo, manejamos todas estas profecías de forma perfecta y es lo que nos hace peculiares en el mundo evangelístico cristiano que se profesa hoy en día. Y comienzo de 1840. Estaban a Daniel 8.14 hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Elena de White, que pasó por la experiencia de esos años, explica cuál fue la aplicación que se le dio a esta profecía. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra o alguna parte de ella era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último grandinha y que ella se verificaría en la segunda venida. De ahí que concluyeron que Cristo volvía a la tierra en 1844. El problema no estaba en la comprensión de la profecía, sino en la aplicación. Pero más, no nunca dejó de ser verdad. Y más nunca dejó el hecho claro que Dios siempre estaba con ellos. Nos estaba conduciendo paso a paso. Este periodo profético terminó en 1844, octubre 22. La desilusión de los que esperaban encontrar a su señor en ese día fue muy grande. Irán Epsom, un diligente estudioso de la Biblia que vivía en Estados Unidos y especialmente en el estado de Nueva York, describe lo que ocurrió con el grupo de creyentes del cual él formaba parte. Nuestras expectativas iban en aumento mientras esperábamos la llegada de nuestro señor, hasta que el reloj marcó las doce o medianoche. El día había pasado y nuestro chasco llegó a ser una certeza. Nuestras más caras esperanzas y expectativas fueron barridas y nos sobrevino un deseo de llorar como nunca antes sabíamos experimentar. La pérdida de todos los amigos terrenales no se hubiera comparado con la que sentimos entonces. Lloramos y lloramos hasta que el día amaneció. Me decía a mí mismo, en ese caso Irán Epsom, mi experiencia adventista ha sido la más brillante de toda mi vida cristiana. ¿Ha fallado la Biblia? ¿No hay Dios, ni cielo, ni ciudad de oro, ni paraíso? ¿Es todo nada más que una fábula astutamente inventada? ¿No hay realidad detrás de nuestras más caras esperanzas y expectativas? Comencé a sentir que podría haber luz y ayuda para nosotros y nuestro dolor. Dije a algunos de los hermanos, bañamos al granero, que era el lugar donde se reunían a estudiar, en la granja de Inanetson. Entonces entramos en este, cerramos las puertas y nos arrodillamos delante del Señor. Oramos fervientemente porque sentíamos nuestra necesidad. Qué experiencia la que estaban pasando. Dios estaba probando la fe de este pueblo. Así como probó la fe de Noé en el arca cuando pasaron siete días sin llover. Y la gente fuera del arca se burlaba de ellos que pensaban que Noé se había equivocado. No más, Dios estaba probando la fe de Noé. Continuamos con ferviente oración hasta que recibimos del espíritu de certeza de que nuestra oración había sido aceptada y de que se nos daría luz. La razón de nuestro chasco sería explicada en forma clara y satisfactoria. Después del desayuno dije a uno de mis hermanos, vayamos a ver y a animar a algunos de nuestros hermanos. Salimos y mientras pasábamos por un gran campo fui detenido en medio de él. El cielo pareció abrirse ante mi vista y vi definida y claramente que en vez de que nuestros sumos sacerdotes salieran del lugar santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra, en el décimo día del séptimo mes que se le celebraba la expiación, recuérdese, en el santuario típico, al fin de los dos mil trescientos días, había entrado por primera vez en ese día en el segundo departamento de ese santuario y que tenía una obra que realizar en el lugar santísimo, una obra de expiación del pecado, borrar los nombres del libro de la vida de aquellos que no se han mantenido firmes. Antes de venir a la tierra, que había venido a las bodas o, en otras palabras, al anciano de días para recibir el reino, el dominio y la gloria, y que debíamos esperar su retorno de las bodas, entonces mi mente fue dirigida al capítulo 10 de Apocalipsis. ¿Dónde? El capítulo 10 de Apocalipsis, donde pude ver que la misión había hablado y no había mentido. Maravilloso, mis queridos hermanos. ¿Queda alguna duda que como pueblo profética, divina y aún históricamente fuimos establecidos por el cielo? No, verdaderamente, no queda absolutamente ninguna duda. El reollo del asunto en cuanto a la verdad presente para hoy en día es la pérdida de identidad que existe en nuestro medio. Aparte de encontrarnos, proféticamente, aún desde el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, en los mismos evangelios que dentro de poco vamos a ir ahí, y que ya estaba predestinado y profetizado en el movimiento adventista de la Septimunía, siempre hacemos alusión a la séptima iglesia del capítulo 3, versículo 14 al 17 del libro de Apocalipsis, y la iglesia de la odisea. Yo quiero ser enfático en este asunto, mis queridos hermanos. No hay nada de malo ser denominado o llamado la iglesia de la odisea. Lo malo es una condición, la condición en la que hemos caído, caer en la condición de la odisea, que es ser desventurado, pobre, miserable, creernos suficientes, que no tenemos necesidad de nada, y principalmente de luz o de verdad. No hay ningún problema en ser denominada la iglesia de la odisea, porque si usted busca la palabra la odisea, que es un derivado griego compuesto de dos palabras que en griego son laodikei, traducidas en español significa pueblo que proclama juicio, o pueblo que hace juicio. Maravilloso, ¿cierto? Identificándonos directamente como pueblo. ¿Quién es la iglesia de Dios hoy en este tiempo, quien tiene la verdad correspondiente a un juicio? Sí, la iglesia adventista del séptimo día. Por eso la inspiración misma nos ratifica y nos identifica como la iglesia verdadera para este entonces. Lo lastimoso en este asunto es de que la iglesia ha dejado de enseñar estos asuntos, ha perdido su identidad. ¿Cómo señó que la inspiración nos llama la iglesia de la odisea? Puede ir usted al libro de joyas de los testimonios, el tomo 1, capítulo 67, o página 327, 327 de joyas de los testimonios, tomo 1. El capítulo se titula La iglesia de la odisea y dice, El mensaje en la iglesia de la odisea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de Dios. Ratifiquenlo, le hace todo ese capítulo, vea el significado de cada una y de sus condiciones deplorables y rectifiquemos y volvamos a los hitos antiguos, a nuestro fundamento. Si hemos bajado de la plataforma, como dice el libro de primeros escritos, página 258, retornemos que aún hay tiempo, aún hay tiempo, pero deben manifestar una actitud humilde en cuanto a este asunto. Debemos de manifestar una actitud humilde en cuanto a este asunto. Muchos se preguntarán, ¿por qué este programa enfatiza la necesidad de como pueblo recuperar nuestra identidad? Respuesta Testimonios para los ministros, página 117 Testimonios para los ministros, página 117 Ha de proclamarse un mensaje que despierte a las iglesias. ¿A quiénes? A las iglesias. Testimonios para los ministros, página 117 Ha de hacerse todo esfuerzo para dar la luz, no solo a nuestro pueblo, vea que nos involucra también, sino al mundo también. Se me ha instruido en el sentido de que las profecías de Daniel y Apocalipsis deben imprimirse en libros pequeños, con las explicaciones necesarias y deben enviarse al mundo entero. Nuestros mismos hermanos necesitan que se les presente la luz con más claridad. Es por eso que somos enfáticos en este asunto. Es por eso que persistimos en este asunto de recuperar nuestra identidad como pueblo. Verdaderamente, ese es nuestro cometido como iglesia adventista del séptimo día. Antes de llevar esto al mundo, debemos asegurar nuestra salvación. En este mismo libro, en la 410, leo lo siguiente. La luz de la verdad. Sin embargo, el fundamento de Dios está firme. El Señor conoce a los que son suños. El ministro santificado no debe tener engaño en su boca. Debe ser abierto como el día, libre de toda mancha de mal. Un ministerio y una prensa santificado serán un poder para hacer brillar la luz de la verdad en esta generación adversa. Luz, hermanos. Necesitamos más luz. Toca trompeta en Sion. Dan alarma en el monte santo. Reunida a la hueste del Señor. Con corazones santificados para que escuchen lo que el Señor tiene que decir a su pueblo. Porque Él tiene más luz para todos los que quieran oír. Más luz, más verdad. Sean armados y equipados y vengan a la batalla en auxilio de Dios contra los fuertes. Dios mismo obrará en favor de Israel. Voy un poquito más abajo donde dice, No se queje nadie de los siervos de Dios. Que han ido a ellos con un mensaje enviado del cielo. No sigáis buscando defectos en ellos ni diciendo. Son demasiado incisivos. Hablan con demasiada energía. Quizás estén hablando con mucha fuerza. ¿Acaso no es necesario hacerlo? Pregunta acá. ¿Acaso no es necesario? Dios hará que retiñan los oídos de los oyentes si no escuchan su voz o su mensaje. Él denunciará a los que resistan la palabra de Dios. Hermanos, ¿acaso no es necesario que esto se presente otra vez dentro de nuestras puertas? ¿Acaso no es necesario reavivar la expectativa dentro del pueblo de Dios? Sí, la inspiración no aprueba de esta manera. ¿Por qué? Porque la iglesia, siendo identificada como la odisea, un pueblo que proclama juicio, se ha apartado de ello. No ha enseñado más los fundamentos de nuestra fe. Por la condición del ministerio. Por la condición misma mía, como laico, como feligrés de la iglesia adventista del séptimo día. Pero el llamado hacia el ministerio, hacia el ángel de la iglesia de la odisea, si usted denota y lee claramente el versículo 14 del capítulo 3 del libro de Apocalipsis, dice, escribe al ángel de la odisea, en la condición en la que ha caído, en la desventuranza, en la miseria en la que se encuentra. ¿A quién representa ese ángel? El libro de Obreros Evangélicos, en la página 13, lo identifica de la siguiente manera. Obreros Evangélicos, página 13, lo identifica de la siguiente manera. Los ministros de Dios están simbolizados por las siete estrellas, las cuales se hallan bajo el cuidado y protección especial de aquel que es el primero y el postreo. En la descripción del testigo fiel en medio de los candelabros de la profecía del capítulo 1 al 3 del libro de Apocalipsis. ¿Quiénes son las estrellas? Los ministros de Dios. Y estas estrellas de los siete candelabros, dice Apocalipsis, son los siete ángeles de las siete iglesias. Las suaves influencias que han de abundar en la iglesia están ligadas con estos ministros de Dios, que han de representar el amor de Cristo. Las estrellas del cielo están bajo el gobierno de Dios en las llenas de luz. Él guía y dirige sus movimientos. Si no lo hiciese, pasarían a ser estrellas caídas. Así sucede con sus ministros. No son sino instrumentos en sus manos y todo el bien que pueden hacer se realiza por su poder. Mis queridos hermanos, si no estamos haciendo la obra que nos concierne, si no estamos haciendo y desempeñando el papel que nos concierne, no somos sino que estrellas caídas. Y no estamos siendo dirigidos por el cielo. Esas estrellas que se encuentran en la descripción de los siete candelabros del libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, versículo 20, los identifica de la siguiente manera. Apocalipsis 1.20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candelabros de oro, las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Y en la descripción de nuestra denominación, de la última de las siete iglesias, el número 7 que significa completo, en el versículo 14 dice, Escribe al ángel de la iglesia. ¿A quién? Al ángel. El obrero evangélico decía el ministerio. El audicea. Y aquí dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. ¿Quién? Cristo Jesús. Jesús no está diciendo el hermano Elvis Monterrosa. No, 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 no. Lo está diciendo claramente Cristo Jesús. Dice, le dice a Juan, escribe. Esto lo dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación. Yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. La descripción continúa hasta el verso 17. El problema no es ser la audicea. Gloria a Dios que somos la audicea porque esto nos ratifica que somos el pueblo verdadero de Dios. El problema es ser o caer en la condición ahí descrita y principalmente en la cabeza, queridos hermanos. ¿Qué es lo que debería de ocupar nuestra mente? Debemos de trabajar para presentar estas cosas al mundo, conociendo y sabiendo sobre todo que la verdad extra del mensaje del otro ángel nos capacitará para llevar la luz al mundo entero. Pero, sin duda alguna, ustedes y yo nunca aceptaremos esa luz si no comprendemos de la debida manera cuál es nuestro papel ahora. Comprenderá cabalidad la luz del mensaje de los tres ángeles. ¿Qué deberíamos de estar haciendo como pueblo? El conflicto de los siglos, página 659, nos ilustra al respecto. Conflicto de los siglos, página 659. Vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo. ¿Cuándo estamos viviendo? ¿En el principio de la historia de este mundo? ¿A los mediados? No, en un tiempo solemne de la historia de este mundo. La suerte de las innumerables multitudes que pueblan la tierra está por decidirse. Tanto nuestra dicha futura como la salvación de otras almas depende de nuestra conducta actual. ¿De qué depende la salvación de las almas, queridos hermanos? Depende de nuestra conducta actual. Necesitamos ser guiados por el Espíritu de verdad. Todo discípulo de Cristo debe preguntar seriamente. Señor, ¿qué quieres que haga? Necesitamos humillarnos ante el Señor. Ayunar, orar y meditar mucho en su palabra. 66 libros que comprenden la Santa Biblia, ¿cierto? Meditar mucho en su palabra. Pero aquí dice especialmente en qué asunto. Especialmente. Acerca de las escenas del juicio. ¿Acerca de qué debemos de meditar? Acerca de las escenas del juicio. Debemos tratar de adquirir actualmente una experiencia profunda. Y viva en las cosas de... Actualmente una experiencia profunda y viva en las cosas de Dios. Sin perder un solo instante. En torno nuestro se están cumpliendo acontecimientos de vital importancia. Nos encontramos en el terreno encantado de Satanás. No hay tiempo que perder. No habrá un momento en que se diga. Ah, hasta acá estoy relajado. He cumplido todo. Estamos en terreno encantado por parte del enemigo. No durmáis, sentinelas de Dios. Que el enemigo está emboscado. Listo para lanzarse sobre vosotros. Y haceros su presa en cualquier momento en que caigáis. Caigáis en descuido y sonolencia. Mis queridos hermanos. Esto es maravilloso, verdaderamente. Como pueblo hemos sido privilegiados con la luz que se nos ha sido impartida. Como pueblo hemos sido verdaderamente privilegiados en gran forma al ser iluminado nuestro sendero. Para conducirnos de forma directa a la salvación. Seguimos estudiando el libro de El conflicto de los siglos. Pero ahora a la página 477. ¿Cuál es la verdad presente? ¿Qué debemos de estudiar nosotros como pueblo? ¿Qué se nos debe de traer a los púlpitos? ¿Cómo debemos de ser instruidos? Lastimosamente prevalece una condición dentro del pueblo. Se nos tiende a repetitivamente presentar lo mismo año tras año. Hay un escrito que dice claramente que los sermones son los mismos. Lo que hacen y incluso hasta las palabras son las mismas. Y la palabra de Dios es vasta en gran manera. Un terreno inabarcable si nos ponemos a comparar la profundidad de las palabras de Dios. Capítulo 25 de El conflicto de los siglos. Jesucristo, nuestro abogado. Página 476. 477 y 478 donde meditaremos hoy. Paralelo a la 659 que acabamos de leer. Que lo que debe ocupar nuestra mente y nuestro espacio. Es específicamente la meditación, ayuno y oración con respecto a la verdad del juicio. Asegurar nuestra salvación y nuestra conducta. Mediante nuestra conducta que el mundo observa en nosotros. Decidirán sus casos también. Dice el libro de Mateo capítulo 24. Y será predicado el evangelio del reino en el mundo entero. Por testimonio. ¿Por qué? Por testimonio. ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como pueblo? Hermano, asegúrese de estar del lado correcto. El asunto del santuario fue clave. O fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sistema de verdades que formaba un conjunto armonioso. Y demostraban que la mano de Dios había dirigido al gran movimiento adventista. Y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo. Le indicaba cuál era su deber de allí en adelante. Cuando los discípulos de Jesús después de la noche terrible de su angustia y desengaño. Se gozaron viendo al Señor. Así también se regocijaron ahora los que habían esperado con fe su segunda venida. Habían esperado que vendría en gloria para recompensar a sus siervos. Como sus esperanzas fuesen chasqueadas. Dice perdieron de vista a Jesús. Y como María al lado del sepulcro. Exclamaron. Se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Entonces en el lugar santísimo contemplaron otra vez a su compasivo sumo sacerdote. Que debía aparecer pronto como su rey y libertador. La luz del santuario iluminaba lo pasado. Lo presente y lo porvenir. Mis queridos hermanos esto es vital. Este punto es vital. Asuntos referentes a la verdad del santuario. El ministerio de Jesús en el segundo departamento. Recordemos que el santuario en el tiempo se componía de dos departamentos. Donde diariamente se oficiaba en el primer departamento. Que era el lugar santo. Donde diariamente se presentaban ofrendas. En el lugar santo. Y en el lugar santísimo. Donde se entraba una tan sola vez al año. El día 10 del séptimo mes. El día de la expiación. Cuando eran borrados todos los pecados del pueblo. Y eso es lo que está pasando. Estamos viviendo en el día de la expiación. De sin expiración. Desde 1844. Cuando los pecados están siendo borrados. Está pasando el estado de aquellos que ya murieron bajo las verdades. Sucesivas en cada tiempo. Y sus casos están siendo decididos. Llegará un tiempo en cuando los vivos habremos de ser juzgados. ¿Está usted preparado para comparecer delante de nuestro Salvador? La luz del santuario iluminaba lo pasado. Lo presente y no por venir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Aunque como los primeros discípulos ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban. Vean los discípulos se vieron chasqueados incluso con la muerte de Cristo Jesús. Muchos se dispersaron de los miles que seguían a Jesús. Muchos se dispersaron porque no comprendieron el ministerio de Jesús. ¿Se equivocó Jesús? No. 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 El problema estuvo en la finita comprensión de los que siguen la verdad. Fueron pocos los que relativamente quedaron. Fue exactamente lo mismo que pasó en 1844. Quedaron los verdaderos hijos de Dios. Este había sido correcto en todo sentido. Al proclamar no habían cumplido los designios de Dios y su labor no había sido vana en el Señor. Reengendrados en esperanza viva se regocijaron con gozo inefable y glorificado. Tanto la profecía de Daniel capítulo 8 versículo 14 hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Como el mensaje del primer ángel temed a Dios y dadle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Señalaban el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. El juicio investigador y no a la venida de Cristo para la redención de su pueblo y la destrucción de los impíos. El error no estaba en el cómputo de los periodos proféticos sino en el acontecimiento que debía verificarse al fin de los 2300 días. Debido a este error los creyentes habían sufrido un desengaño. Sin embargo se había realizado todo lo predicho por la profecía y todo lo que alguna garantía bíblica permitía esperar. En el momento mismo en que estaban lamentando la defraudación de sus esperanzas se había realizado un acontecimiento que estaba predicho por el mensaje y que debía cumplirse antes de que el Señor pudiese aparecer como para recompensar a sus siervos. Cristo había venido no a la tierra como ellos lo esperaban sino como estaba simbolizado en el símbolo al lugar santísimo del templo de Dios en el cielo. El profeta Daniel le representa como viniendo en ese tiempo al anciano de Dios. Estaba mirando en visiones de la noche dice Daniel en el capítulo 7 versículo 13 estaba mirando en visiones de la noche y aquí que sobre las nubes del cielo venía uno parecido a un hijo de hombre. Y vino no a la tierra sino al anciano de Dios y le trajeron delante de él. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías. Repentinamente vendrá el Señor a su templo el Señor a quien buscáis es decir al ángel del pacto en quien os deleitéis. He aquí que vendrá dice el Señor de los ejércitos Malaquías capítulo 3 verso 1. Verso 1 porque el verso 2 y 3 tienen diferente aplicación. Esta venida está predicha también por el profeta Malaquías lo acabamos de ver. La venida del Señor a su templo fue repentina de modo inesperado para su pueblo. Este no lo esperaba ahí esperaba que vendría a la tierra en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio. Pero el pueblo de Dios no estaba aún preparado para ir al encuentro de su Señor. Misericordia divina. Misericordia. Y muchos dicen que en las profecías no se muestra el amor de Dios. Gloria a Dios mis queridos hermanos. Misericordia divina. El pueblo no estaba preparado. La profecía lo indicó y con tal amor el Señor lo deja registrado en las profecías. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía hacerle comunicada una luz que dirigiera su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. ¿Hacia dónde? Hacia el templo de Dios en el cielo. Manifestada y ratificada el verdadero servicio en el santuario. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la abominación desoladora. ¿Cuándo fue eso? El tiempo de la herencia de la iglesia católica. La iglesia romana. Que usurpó el verdadero sacerdocio. Que prevaricaron con el verdadero sacerdocio. Que cambiaron los tiempos sin la ley. Que cambiaron la observancia del verdadero día de Dios. A la observancia de un día espurio. El domingo. Para este tiempo de la verdad de Guillermo Miller no había sido ni restituida la verdad del santuario. Ni restituida la verdad del sábado. ¿Cuándo fue restituida la verdad del sábado? 1947 en una visión que le fue presentada a la hermana White en el estado de Maine. Ahí se dio cuenta que el sábado seguía siendo luz verdadera. Y es lo que nos diferencia del mundo. Tanto la verdad del santuario como la verdad del sábado. Pero el pueblo de Dios no estaba aún preparado para ir al encuentro de su señor. Todavía le quedaba una obra de preparación que cumplir. Debía serle comunicada una luz que dirigiera su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Mientras siguiera ahí por fe a su sumo sacerdote en el desempeño de su ministerio de él. ¿Se le revelarían nuevos deberes? ¿Había de darse a la iglesia otro mensaje de aviso e instrucción? El mensaje del tercer ángel. El profeta dice, ¿Pero quién es capaz de soportar el día de su venida o de su advenimiento? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él apareciera? Porque será como el fuego del acrisolador y como el jabón de los bataleros. ¿Para qué sirve el jabón? Para limpiar. De la misma manera habrá de ser una manifestación el señor. Vendrá a limpiar especialmente a su pueblo. Pues que se sentará como acrisolador y purificador de la plata. ¿Y purificará a quiénes? A la tribu de Judá, a la tribu de Benjamín, a la tribu de Hacer. De Hacer, no, a la tribu de Nevi. ¿Y quién era la tribu de Nevi? ¿Quién era la tribu de Nevi dentro del movimiento de Néxodo? Los primogénitos, los líderes. Y los afinará como el oro y la plata para que presenten a Dios ofrenda en justicia. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Sus vestiduras deberán estar sin mácula. Sus carácteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Por la gracia de Dios y por sus propios y diligentes esfuerzos. Hay muchos que siguen esperando un poder del cielo que los santifique. No. Tendrán que poner de sus esfuerzos. Deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo. Mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Debe llamarse a cabo una obra especial de purificación. De liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo catorce de Apocalipsis. Hermanos, verdad presente. Lo que deben ocupar nuestras mentes hoy en día es el asunto relevante a la verdad del juicio. Y principalmente el asunto de la verdad del juicio de los vivos. Estamos a punto, está a punto de llamarse a cabo una purificación en nuestro medio. Lo dice prácticamente la inspiración. Fue un privilegio, queridos hermanos, compartir con ustedes este tercer tema de la serie El misterio de Dios por ser consumado. Mañana tenemos nuestro último tema concerniente a este asunto y veremos cómo habrá de terminar la obra. ¿Qué sucede primero en los términos presentes de la Iglesia Adventista de la Septimonía para dar el paso al fuerte pregón? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué llevamos existiendo ya casi 171 años de historia Adventista de la Septimonía y no hemos hecho lo que Miller hizo en 11 años? ¿A qué se debe esto? Si usted quiere una respuesta para todos estos asuntos, le invitamos para el día de mañana. Recuerde, este fue su programa La Verdad Profética. Nos puede encontrar en la internet en laverdadprofetica.com y contactarnos al teléfono 214-205-5904. Bendiciones para todos. Gracias. 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 Gracias.